Hoy para cerrar el programa tenemos con nosotros a un cantante que hasta hace muy poquito tiempo era prácticamente desconocido y que tan solo le ha bastado un número uno en Inglaterra para saltar de repente a la fama. Pero está él aquí conmigo y nos lo va a contar. Hello Rick. Efectivamente estoy hablando de Rick Casley y aquí está. ¿Qué se siente al haber conseguido ser una estrella en tan poco tiempo? ¿Qué se siente al haber conseguido ser una estrella en tan poco tiempo? ¿Tú habías tenido alguna experiencia previa antes de ser el número uno en Inglaterra? ¿Qué se siente cuando compartes el número uno de las listas con los Bee Gees o con Mick Jagger? ¿Qué se siente cuando eres el número uno con Mick Jagger o con los Bee Gees? Es muy bueno tener los números uno. No creo que deberías hacerlo demasiado serio porque eres solo tan bueno como tu último record. Pero es muy bueno cuando se siente. ¿Qué canciones vas a cantar hoy, Rick? ¿Qué vas a ver ahora? No te voy a decir nunca, cuando necesitas alguien y juntos siempre. Muchas gracias. Adelante, Rick Casley. ¡Gracias! 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 La verdad es que ha sido todo un error para nosotros tener un artista tan fantástico como él en nuestro programa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, estoy muy pequeño... Ah, ok. Antes de que se vaya yo quería pedirle que nos dijera adiós a todo el público de España. ¿Puedes decirle adiós a todo el público de España? No... El punto es... Y yo me despido de vosotros hasta la próxima semana. No os olvidéis que os espero a todos a la misma hora. No me falléis. Hasta luego.